En Estados Unidos el tema es el empleo y es un tema de ingreso. Las familias no han podido recuperar los niveles de ingresos que tenían antes de la crisis y además pues están en un proceso de reducir sus deudas que con la crisis las habían tenido en niveles históricamente altos. En Europa el tema de la crisis ciertamente aquí es una de las regiones donde sí estamos esperando un proceso de recesión, una contracción muy pequeña de lo que es el producto interno bruto. Estamos viendo a la economía contrayéndose el año que viene 0.5%. Finalmente en emergentes pues la debilidad de la demanda externa seguramente bajará sus posibilidades de crecimiento, sin embargo estos países cuentan con sus demandas internas para poder proveer el apoyo que se necesita. Desde luego pues habría que ver caso por caso pero en el particular de China donde se estaba temiendo que pudiera la economía tener un aterrizaje forzoso la verdad es que los datos tanto de demanda interna como de demanda externa han salido bastante bien en los últimos meses lo que nos hace prever también una desaceleración de la economía pero no una caída o un aterrizaje forzoso. Todo esto ¿a qué se resume? Bueno ¿cuál es la posibilidad que tienen las economías efectivamente de proveer estímulo económico por parte de las políticas monetaria y fiscal? En Estados Unidos realmente poco, la FED ha puesto en marcha un programa de aumento en la duración de su balance lo cual debería en parte ayudar a la liquidez. Del lado fiscal podríamos tener algo de espacio si es que se ponen de acuerdo. La zona europea la verdad es limitada tanto desde el punto de vista monetaria como fiscal y en emergentes aquellos que habían empezado su ciclo de restricción monetaria seguramente pararán y en algunos casos como ya vimos en el caso de Brasil inclusive van a revertir las subidas de tasas que habían hecho. ¿Todo esto en qué se traduce para la economía mexicana? Un escenario como el de otros emergentes de una demanda externa relativamente débil ya lo hemos estado viendo en los últimos datos de exportaciones y en las últimas encuestas que hemos visto sin embargo pensamos que la demanda interna podría en parte compensar por este tema. Los niveles de inversión, los niveles de consumo están relativamente creciendo a un paso aceptable y aquí lo que nos preocuparía básicamente serían tres cosas. El primero un contagio en los niveles de confianza, el índice de confianza de consumidores está empezando a mostrar una tendencia de baja. Esto tiene que ver no sólo con la coyuntura internacional sino también por temas locales, por ejemplo la seguridad, etcétera, etcétera. El segundo tema que nos preocuparía sería el contagio que pudiera venirnos por nuestra exposición a la economía europea que si bien es relativamente baja nos puede afectar por dos vías, una la economía real, los niveles de inversión extranjera directa europea en particular los de España son relativamente altos. En total la unión europea nos da un tercio de lo que son nuestros flujos de inversión extranjera directa total y el otro pues vía contagio el sistema financiero. Condiciones de crédito más restrictivas pues evidentemente pueden hacer que los niveles o el ritmo de crecimiento que había tenido el crédito bancario en los últimos meses se aminore. ¿Qué puede compensar aquí esta parte? Además desde luego de la demanda interna el tema electoral va a ser muy importante. Lo que hemos observado es que el gasto del gobierno incrementa su contribución al PIB en periodos electorales. Estamos asumiendo este gasto podría crecer entre 1 y 1,5% de contribución digamos al PIB para 2012 y eso es lo que particularmente en este año le podría dar soporte a la economía. No obstante pues siguen pendientes las grandes reformas que le den sustento al mercado interno y que nos haga definitivamente disminuir nuestra exposición a lo que es la demanda externa. Reformas que no vemos por el momento y reformas pues que todos conocemos energética, laboral, fiscal, etcétera, etcétera. Y eso sería todo por mi parte. Les recuerdo soy Delia Paredes, director ejecutivo de análisis y estrategia.